hola bueno el día de hoy vamos a hacer ciertas actividades como para no sé tener un reinicio de día porque normalmente siento que cuando nos abrumamos o nos estresamos con ciertas cosas por ejemplo en mi caso de universidad quiero tener un día para solo enfocarme en mí misma y no tener un burnout porque eso sería muy malo en especial en época de exámenes entonces si trato de hacer estas cosas depende puede que las haga todo en un día normalmente no me da tanto tiempo como para hacer todas esas actividades en un solo día así que trato de elegir algunas y hacerlas a través de la semana entonces sí espero que les gusten estas ideas y ahorita se las digo así que vamos con el vídeo pero súper esencial para este día es no celular no redes sociales así que vas a agarrar tu celular y lo vas a apagar o en todo caso si es que no puedes apagarlo porque tienes ciertas cosas que hacer que tienen algo que ver con tu celular lo que puedes hacer es ponerte límites para ver en qué momento lo vas a ver porque si no puede que vayamos a perder mucho tiempo en redes sociales y no nos enfoquemos en nosotros y en realidad estamos como que no sé no utilizando bien nuestro tiempo entonces sí creo que lo mejor para ese día es no estar en redes sociales o al menos como que limitarlo pero bastante que la siguiente actividad es la meditación sé que muchas personas hablan de la meditación y como que ya me cansé un poco de escuchar a tantas personas pero creo que de tanto que muchas personas hablaban de la meditación por fin yo lo traté y ya entendí por qué tantas personas hablaban de la meditación porque en serio es genial me hace sentir súper energizada también como que trato de no tener tantos pensamientos negativos lo cual siempre es bueno obviamente y en realidad me parece muy bueno una actividad increíble y no necesariamente tienes que tener no sé 30 minutos de meditación puedes iniciar con 5 10 15 yo ahorita estoy en 15 porque no sé no me gustaba tanto la meditación y recién es como que un poquito a poquito estamos teniendo meditación pero si veo los efectos entonces traten la meditación bueno la siguiente actividad es una de mis favoritas en realidad todas estas actividades me encantan pero esta no se tiene un espacio en mi corazón la actividad se llama journaling seguro algunas personas han escuchado de esta actividad es básicamente tener un jornal o un cuaderno en donde escribes absolutamente todo lo que se te viene en la cabeza así o sea puedes tener también ciertos promes o ideas preguntas de las cuales puedes escribir por ejemplo no sé cosas por las que estás agradecida o no sé ciertas cosas interesantes que te han pasado en el día cosas curiosas cosas así como que tú mismo puedes hacer tus promes o también puedes sacarlos de internet si es que por ejemplo no sé quieres journaling para descubrirte a ti mismo o journaling para calmar los nervios o cosas así entonces sí en realidad puedes buscar bastantes ideas de qué escribir y creo que también es muy divertido en sí escribir a mí me gusta mucho escribir siento que es muy bonito y también para reflexionar en ese momento y también algo que me gusta mucho es revisar mis jornales pasados no siempre tienes que hacer esto pero a mí a veces me sirve mucho y me doy cuenta de muchas cosas que se repiten en mis jornales y que no se deberían de repente de repetir tanto pero no sé a lo que me refiero es de que veo por ejemplo no sé una inseguridad y meses después veo esa misma inseguridad entonces sí es gracioso es gracioso porque comienzas a identificar o ya sé por qué me siento así y así entonces les recomiendo eso es algo muy terapéutico a mi parecer y a veces también te puedes reír con las cosas que has escrito antes así que háganlo bueno algo de lo que casi me olvido y no debería de olvidarme es de que tiendan su cama siento que hay un libro creo de por qué deberías de tener tu cama yo la verdad no lo he leído pero sé que tener tu cama te hace como que sentir esto de que ya cumplí algo en mi día entonces te motiva a seguir cumpliendo otras cosas y también obviamente vas a tener tu cuarto mucho más organizado y también cuando ya te vayas a dormir vas a dormir en una cama ordenada entonces eso se siente bien bueno la siguiente actividad es o hacer tu skin care o también un baño súper relajante porque no sé es cierto que siento que es una forma física de mostrarte amor propio por ejemplo yo todos los días hago mi skin care y no trato de hacerlo como que súper apurada sino como que en serio ya estoy haciendo algo por mi piel y me gusta mucho siento que es también bonito tenerlo parte de una rutina entonces sí es algo que me parece no sé tan relajante en realidad y también que me va a ayudar a la piel entonces sí ganas de ambos modos bueno la otra actividad es escuchar podcast o también música yo últimamente estoy obsesionada con los podcasts de repente me animo a hacer uno pero no sé quiero si en caso hago un podcast quiero estar muy calmada y no apurarme porque en serio quiero que sea un buen podcast pero bueno amo escuchar a Emma Chamberlain es que tiene de esas voces que las puedo escuchar por miles de años y no me cansaría y también me gusta mucho growing with the flow de Nina Florence que es una youtuber que me encanta y siento que te permite bastante no sé aprender a tolerar o adaptar tú un nuevo punto de vista y también como que dan diferentes consejos entonces eso siempre es bueno también en cuanto a música obviamente si te gusta la música escúchala es que también siento que la música te puede ayudar a no sé elevar los ánimos yo personalmente amo a Taylor Swift soy Swifty y también amo a Blackpink soy Blink y bueno también me gusta mucho Harry Styles, BTS entonces sí son gustos de repente un poco básicos pero no hay nada de malo en ser básico así que si a ustedes también les gustan estos artistas pues nos vamos a llevar muy bien la siguiente actividad es la lectura siento que últimamente leer está de moda porque al menos no sé en TikTok veo bueno veía porque ya no tengo TikTok me los instalé pueden creerlo bueno veía que recomendaban un montón de libros que hacía que mi lista de lecturas fuera cada vez más y más grande pero eso es bueno siento que está bien leer te permite ser más creativo y dar rienda suelta a tu imaginación entonces eso es bueno es bonito cuando estaba grabando los clips para este video estaba leyendo La Sangre del Olimpo que es uno de los libros de Percy Jackson ahora estoy leyendo otro dentro del mundo de Percy Jackson que es The Trials of Apollo mi perro se llama Apollo entonces sentía que también le tenía que hacer honor y leer sus libros entre comillas pero bueno libros que se llaman como él ay miren este es mi marcador de lectura una pequeña vamos a interrumpir un poco el video para mostrarles mi marcador de lectura es tan bonito es como que una hoja seca bueno leer lean lean el libro que más les gusta yo ya les he dicho que volví a mi obsesión a Percy Jackson porque en sí amo mucho la mitología de Diego y literalmente cualquier mitología y si tienen más libros que puedan recomendarme de repente de mitología pueden hacerlo tengo algunos creo que aún no leo pero igual recomienden mis libros amo leer así que recomiéndenme cualquier libro que a ustedes les gusta y yo voy a tratar de leerlo de repente de ahí hago algunos videos de libros quien sabe o también la otra cosa que pueden leer que de repente es un poco más espiritual es justamente leer libros espirituales justo me compré estos libros de Eckhart Tolle no sé si lo he pronunciado bien su nombre espero que sí pero estos y ya veré qué tal me va son libros espirituales para aprender más acerca de la ley de la atracción creo la verdad no sé mucho de esto pero sabía que eran muy recomendados entonces ya los estaré leyendo próximamente y les diré qué tal me parecen y ya y ya lo último es recordar de estar en el presente y estar con las personas que en serio amas y que sientes que no sé te suman y siento que eso es algo muy bonito yo en lo personal también estoy pasando más tiempo con mis papás con mi perrito y eso me encanta es como que te llena instantáneamente de energía entonces eso siempre es algo bueno y sí recuerden estar en el presente ya saben que no se valen en este día las redes sociales así que eso a lo mejor les va a ayudar un poco más en estar en el presente no piensen en otras cosas que podrían estar haciendo o qué tienen que hacer porque si no solo se van a estresar yo creo y no van a estar en el momento entonces esa es mi recomendación y espero que estos tips bueno no eran tips eran más como que cosas que podían hacer para tener un reset les hayan servido bastante a mí me sirven bastante espero que ustedes también así que ya terminamos el video por el día de hoy recuerden que si les ha ayudado o si les ha gustado denle un me gusta y también suscríbanse para saber cuando vayas a subir un nuevo video ahora estoy como que subiendo un nuevo video todos los viernes a las 11 am supuestamente así que espero que este día este viernes si lo cumpla a las 11 y también conforme van pasando los viernes van a tener un nuevo video cada viernes bueno ya me voy y hasta luego y y y y y